¡Otra! ¡Otra! Mejando la salida de este centro comercial Mejando entre la gente, un poco de complicidad Y existe vida, no sé cómo la voy a encontrar Y entre para allá, algo que aquí no hay En base que continúa en el base, es la voz que domina a planificar Mucha cumbre de ella está confusa No somos personas, no somos turpas Aire turbio que respiramos La ver en torre julio ¡Otra! ¡Otra! Yo soy libreικό Soy libre y me siento preso ¡Te siento preso! ¡Otra! Yo soy libre Más allá que un hombre en el pecho Oh, ¿dónde está la salida? ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está? ¿Dónde está huyéndote la soledad? Buscala, de ratos de felicidad ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? Buscala Acelerada, atardecea Se consume el día Mirada, toca, te consuela, mentira Ponte y disfruta Esta sensación Te arrotunda Contradicción Si el tiempo te está matando Date cuenta que eres tu quien lo está creando Si el tiempo te está matando Date cuenta que eres tu quien lo está creando ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está? 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 Si mira la vida al pasar 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 ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está?